El Atardeceres del Cementerio, que ya es un clásico hace muchos años que se realiza. Es muy interesante porque, bueno, se puede saber acerca, sobre todo, del arte funerario, del arte arquitectónico, que está plasmado, la simbología, y por eso van cambiando las temáticas también. Es algo que lo realizan profesionales del Museo de la Ciudad, y que ahora, como primicia, también tengo para decirte que, llamando al museo, también pueden las escuelas secundarias pedir su turno, porque los jueves, en horario de las escuelas secundarias, también vamos a realizar esta actividad. Nuestro cementerio está por cumplir 200 años, así que dentro de estos muros hay expresiones históricas, rituales, arte, como mencionaba Gisela, que son una manifestación muy notoria de nuestra cultura y de nuestra identidad como paranaenses. Así que, bueno, esa es una de nuestras principales misiones en estos encuentros, compartir un poco con la comunidad paranaense y con quienes nos visitan también. Lo que hicimos fue, junto a María, rastrear las huellas de la presencia femenina en la necrópolis local. Lo que hicimos fue iniciar una investigación basándonos en tres ejes temáticos. Las excepciones, las mujeres de los bordes y las representaciones de la femineidad. Entonces, en base a esos tres ejes, elegimos panteones, esculturas en particular, para desarrollar un poco estas cuestiones y contar a la comunidad algunos roles y atributos asignados a la figura de la mujer y que pueden verse y se plasman muy notoriamente en algunos panteones, en algunas personalidades enterradas en estos panteones y también en la escultura que lo ornamentan. La próxima invitación va a ser para el último sábado del mes de mayo. Vamos a estar recorriendo también algunos panteones y viendo qué mensajes tienen para comunicarnos las figuras angélicas. Ángeles, angelitos y arcángeles es la temática que vamos a abordar y vamos a estar ahí habitando los sectores antiguos del siglo XIX y siglo XX para ver los diferentes roles, las diferentes posturas, qué significan las alas, qué significan que no tengan alas, qué significan que sean varones o que sean mujeres. Vamos a estar comentando esas cuestiones, así que por supuesto te invito a que vengas y bueno, los esperamos.